Este con este nivel de complejidad, este con este, este con este, este con este, este te va a llevar 4 con este, le va a dar 3 de 2. 3. Cuando yo a un alumno le mando de matemática a hacer 100 problemas, no hace ninguno. Ahora, si yo le digo que haga 3, y le explico estos 3, ¿cuál es la base orientadora que tienes que seguir? Que aquí va a haber esta complejidad, que cuando pase a este esta complejidad la va a aplicar y la va a haber de transformar. Y que tiene una semana para traerme, me está en la otra. Ahora, a la semana le estoy pidiendo los 3 problemas comunes. Y esa clase la tengo diseñada con esos 3 problemas. Y le voy a decir, a ver, fulano, dice, ve a la pizarra ver el primer problema que lo ha pasado. ¿Qué encontraste ahí? ¿Quién encontró esa misma dificultad? ¿Y qué hubiera pasado si en vez de trabajar, le hubieran encontrado otra otra? Le estoy usando los 3 problemas, le mandé en la área para despatruir esa clase. Porque yo lo tengo muy bien diseñado, porque ahí está la base orientadora, de la complejidad de esos 3 problemas que yo quiero hacer. Si yo le digo, ahora el problema, y con que era malo crédito que yo tengo como profesor, pasa lo que pasa ahora, lo que es difícil, cada vez más es difícil, pues ahora falta otra vez vendido. Y que yo no lo tengo resuelto, tampoco lo tengo resuelto. Ahora que me es más fácil resolverlo, porque no tengo crédito. Ya le han pedido, por ejemplo, los comunicadores de área y de área, háganme una simulación. Porque cuando tenemos el cementerio, balanceado, balancean esos 60 créditos, ¿cómo nos tocaría en la carrera? Desde el momento se discutía. Y después vamos a leer una cántica así, ¿cuánto se necesita eso? Pero hay aproximaciones sucesivas. Ahora, de que este crédito de referencia es mejor que el otro, sin duda, porque la pensar es lo que le gusta. Y el otro no piensa que la verdad, estandartiza. Y la estandarización implica el error de que todas las materias que tienen el mismo peso relativo, importancia relativa y prosperidad relativa, lo que todos son importantes. Peso relativo no quiere decir importancia. Todas son importantes, por eso están aquí. Ahora, no todas tienen el nivel de prosperidad de aprendizaje que requiere el estudiante, y todas no están referidas al perfil con la misma indexidad que el otro. Una asignatura que es un perfil, está muy intenso, el otro perfil, esa misma, está muy intenso. Y por lo tanto, puede ser que tenga los mismos créditos de ustedes, pero lo que es educar. No sé si te contesté o no te contesté, pero esa es mi reflexión con respecto al crédito. ¿Algún otro criterio? Bueno, verdad, el desafío que nos plantea acá, tendríamos que revaluar esto de los créditos, que es un proyecto de graduación, ¿verdad? Entonces, este año nos ha tardado, nos da mucha dificultad, porque hay muchas variables también, ¿verdad? La cantidad de estudiantes que atendemos, el tiempo que se invierte. Yo creía que no solamente la OCDE que tenemos asignada, porque ahora tenemos tantas variables como online y internet. O sea, paramos atendiendo fuera del aula y en tiempos divertidos, yo diría, no se tendría que atender a esa superficie de entrada de esa bitáfora, porque no lo han implicado realmente, ¿verdad? Tiempo que se invierte al estudiante. Además, hay ideas mucho más complejas de gestión, por ejemplo, de proyectos de diseño que el estudiante tiene que realizar sobre la marcha, y que es difícil también cuantificar, porque a veces depende del tipo de institución con la que se está trabajando. La verdad que esto me deja como pensando, creo que quisiera tal vez qué orientación nos podría dar, porque en el nivel profesional, si es una dificultad, ¿verdad? Y es constante, la verdad, estamos trabajando muchísimo, pero nos ha costado, por ejemplo, tener un cálculo de cuántos estudiantes sería recomendable atender, porque, digamos, con necesidades institucionales, paramos de aprender, no más, pero es un desgaste para el profesor, porque sentimos que no terminamos de atender, ¿verdad? Que estamos necesitando de mi calidad. Parecía que el estudiante no tiene ni vida personal, ni que el profesor la tiene, y que eso entró muchísimo. Y si no, 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 porque ahora la tendencia es que regresar en PDF todos tus avances, pero no es posible porque yo estoy armando la coherencia que hay en ese proyecto, y si algo cambia aquí, voy a tener que ir a ver cómo estaba, por ejemplo, el artículo de activos, ¿verdad? Es una inversión de tiempo increíble, ¿verdad? ¿Qué orientación nos podría dar usted para tener profesionales? Así es el experiencia. Cuando tú tengas mi edad, ya te llevará a menos tiempo. Y balance. Entonces, pero mientras tanto, es así, es así. Según el balance, cuando tengas el balance adecuado, sopesarán la cumpleaños de los que le están orientando al profesor y al alumno. ¿O qué es el balance? 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 Cada profesor, con la mejor intención, quiere que su alumno haga la mayor cantidad de cosas que suceden. En general, no es más nada. Todo profesor quisiera que su alumno quisiera más. Pero es que uno de los aspectos importantes de la sistematicidad que hemos estado discutiendo es que el problema no se haga más es la mía, es que haga lo que hace falta. Y para que haga lo que hace falta en la de al lado, yo tengo que sacrificar un poco la mía. Porque hay un enfoque de sistema, de cumplir con nosotros, de la luna. Cada uno pensando de la palabra, estoy a favor del profesor, de la mejor forma, querer lograr el mayor enriquecimiento, de la formación del estudiante, no se da cuenta que además tiene que hacer todas las cosas. Porque falta balance, porque falta integración, porque falta reflexión, coordinación. A lo mejor yo tengo tres materias, tres materias, tres materias, que yo puedo orientar un trabajo evaluativo independiente a través de internet que me esté valorando a todos los aspectos de la profesión. Y para el alumno es una solo. Pero nosotros queremos la integración de alumnos, los profesores estamos integrados. Cuando nosotros empezamos a valorar, por ejemplo, cuatro años, la carrera de bioquímica, no tengo cuenta, que un mismo tema, con tres enfoques distintos, lo hago a los tres profesores distintos. Y él tenía que evaluarlo tres veces. Porque era un mismo tema que se veía con un enfoque clínico, con un enfoque ecológico, con un enfoque bioquímico. Y entonces, ¿quién integraba? El alumno, porque el profesor, cada uno lo veía desde su punto de vista. Y decidimos que ese aspecto lo evaluábamos como un seminario integral. y el alumno se preparaba integralmente y lo evaluábamos en un seminario de discusión con los tres profesores en la banca de mano de la mano. Y empezamos a conocer el profesor. Y a ver cómo yo lo doy así y sin embargo estoy llamando esto de una forma que el otro profesor lo llama de otra. Y el alumno se pierde porque es el mismo concepto logrado de una forma distinta. Porque no nos hemos puesto en el caso de él. Y eso es balance, explicación, adecuación, compenetración y que incluido no sea un sistema verdadero y no puesto de mentiras que no nos ha metido. Termino aquí un ejemplo. Esto es lo que estoy haciendo de nuevo porque tenemos ahí esto de nuevo. Quiero poner este ejemplo muy rápidamente. Esto es en Portugal la ingeniería en medioambiental. Ingeniería en medioambiental. ¿Qué hicieron ahí? Hicieron un estudio de campo y encontraron las áreas en las cuales trabajaba un ingeniero ambiental. Sus grandes esferas de actuación. Ideas también. Licenciamiento ambiental, control de la evolución, etc. y empezaron a encontrar las tareas que dentro de esas áreas del conocimiento tiene que realizar el egresado de ingeniería ambiental de Brasil, de esa zona que es una zona petrolera y de la contaminación. Los pozos petróleos se separa ahí y hay contaminación y evolución. Y con esas tareas ellos definieron entonces qué competencia tenía que lograr el estudiante para poder hacer esa tarea y esa área. Y así fue armando las distintas áreas de conocimiento que son las referencias de actuación, las tarefas, la tarea que es definitiva y ahí se derivan las competencias y fueron encontrando por primera vez hacia dónde debían enfocar de forma prioritaria esa carrera y encontraron seis áreas de conocimiento en las dos, en las tres y en las ocho áreas de uno. Y empezaron a ver esas tareas cuáles tenían competencias que eran las mismas y cuáles eran competencias distintas. Y de ahí empezaron entonces la matrícula singular con los seis. Y me quiero enseñar entonces uno de los profesores avanzados después que yo expliqué todo esto desde la hora que no quiero aquí no se está que me ayudó porque la técnica es la técnica pero esto es complicado. Para mí otra cosa que está en otro lugar y no se lo hace. Tú veras y tú miras esta aplicación no se ve indigno no es la mía no se usada entonces te ayudamos a hacer la aprendizaje porque fíjate a ver lo que están y no ellas no 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 si no Gracias.